qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a la sección de noticias del canal de youtube de bjj canarias y como siempre por un lado tenemos a gonzalo el alfajor judío sam y hosky así que nada como la semana pasada no publicamos noticias pues esta vez tenemos un par de noticias más listadas un poquito más largo así que intentaremos cubrir lo más importante así que la primera noticia hace dos fines de semana se celebró el ajp tour en barcelona se acudieron mucha gente de aquí y hubieron bastantes medallas para españoles así que yo recuerdo de amigo de la casa este amor a ver si que le mandamos un saludo también también participaron muchas que son fijas en todas las competiciones el equipo de niños de y el catarino también llegando si es verdad quién más es que muchos de los que estuvieron en el jp gran canaria estuvieron ahí también pero ahora el alzheimer me está otra vez pero nada me parece una buena señal y ahora final de mes también se va a celebrar el ajp tour en madrid no así que un circuito muy activo y para la gente que quiera participar y darse caña y sobre todo porque viene gente de fuera también y eso es todo así que la siguiente noticia vamos con el enigma jujitsu el evento de enigma jujitsu donde la el cabeza cartel fue andrew taket contra joseph jen así que yo no lo conocía pero por lo visto entrena vitin pues yo tampoco lo conocía y se iba a presentar a los recientes de dcc trials entonces parece que ganó una gran victoria una gran victoria porque también andrew taket se presentó a los west coast trials no no me acuerdo quién lo eliminó pero también tiene un miedo si no estoy equivoco fue también anderson creo si a puede ser vale vale bueno otra otro evento más de de sumision only por si había poco ya es exacto la siguiente noticia la apunté más que nada amiga tuya amanda loeben que nada está de baja por una lesión bastante grave al parecer y que creo que ha pasado por el quirófano y todo sí por lo que se operó de la rodilla sí qué raro un practicante jujitsu operarse el rodillo poco visto así que nada a poder esperemos que vuelva la siguiente noticia pues darle la enhorabuena a un amigo de la casa nico medina no por la obtención de la faixa preta menos el seminario que hizo para la apertura de su nuevo gimnasio si no estaba todo el mundo estaba matías ribeiro estaba a la mitad con cool estaban los lancharros el riquelme todo el equipo de grafite 60 había mucha gente dando seminarios y demás una buena oportunidad si más que merecido y ahora la expectativa de verlo contra los faixa preta y nada siguiendo en el orden de graduaciones a robert grace y le dieron el octavo grado de la faixa coral se lo dio su hermano yo se me fue el nombre ron 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 gris vale la siguiente noticia a mí me parece muy llamativa e interesante es la iniciativa que han la rata de gimnasio y la gente como ella que se dedica que no tienen que no tienen recursos y son una rata de gimnasio están todo el día el primero el primero a entrar y el último a irse sí y básicamente desde la parte económica hasta la preparación física e incluso preparación mental vamos le van a proveer de todo y en base a su experiencia pues todas las cosas que ellos han hecho en su trayectoria y muchas cosas que han hecho mal pues que no quieren que esa gente lo repita y tal y es como una especie de organización para ayudar a esos atletas así que me parecen una buena iniciativa y pero cómo funciona que después de sacar una comisión de las pelias que tengan eso ya no lo sé eso ya no lo sé pero no lo sé no creo que sí creo que es por altruismo no sé si tienen un acuerdo a posterior pero sí hay un formulario creo que en la web de ellos que me imagino que de momento sólo para atletas estadounidenses pero pero sí que cualquiera se puede apuntar y entonces ellos lo avalúan y si sales elegido pues ya se pondrán en contacto contigo así que nada me parece me pareció muy buena iniciativa la verdad vale la siguiente noticia hace dos fines de semana también se celebró el bjj stars no el gran prix que lo ganó con Mika Galvao sí ganándole nada más con Leandro Long y luego finalizando a Lucas Hull Corbosa en la final impresionante impresionante sí sí sky is the limit for this kid sí el cielo es el límite para Mika Galvao sí no es que puede hacer lo que quiera sí sí a ver en el ASC que nos sorprenda cuidado a ver yo creo que alguna sorpresa dará ahí lo dejo vale la siguiente noticia bueno esto se hizo viral yo bueno tú me dijiste que sí era verdad pero Bernardo Faría sí pasó por el quirófano hace poco por una operación del codo sí y que le sacaron como muchos trozos de está la foto por ahí hay un montón de pedacitos como que son de no sé si de hueso sí cartílago que se va formando ahí de distensión de liamento eso porque dice que dice que es por no tapear a tiempo pero muchas veces repetido en el tiempo entonces eso se va como acumulando y ese fue el resultado así que tapen pronto y tapen rápido gracias es nada esta noticia como curiosidad se han visto varios vídeos y fotos de Gordon Ryan con el Gui sobre todo para ayudar a su ahora compañero Nicolás Meredali para prepararse para sus eventos ¿no? entre ellos el Campeonato Brasileiro sí, por eso estaba tan contento que haya ganado Meredali y subió una ignoración diciéndole lo felicitaba y después también para que no dejara lugar a dudas también dijo que estos días les estaba troleando que soy cinturón negro desde hace tres cuantos años dijo 6 años por lo menos sí, cada día iba publicando dice mi Nicolás Meredali me acaba de dar el cinturón morado me acaba de dar el marrón así que nada como curiosidad después también Barcelona se celebró el fin de semana pasado el Máster Europeo de la vida JJF ¿no? fueron dos días el 7 y el 8 de mayo donde también hubo muchos competidores muchas medallas por parte de atletas españoles sí, Canario se que estuvo rey por mal y ganó su división es verdad un saludo para él y la enhorabuena y nada otro evento este sí es un evento grande ¿no? sí y a tener en cuenta vale, la siguiente noticia también el fin de semana pasado se celebraron los segundos trailers europeos de la ADCC ¿no? sí y por ahí tenía Gonchi creo que los ganadores de cada categoría uno de ellos uno de ellos es tu amigo el 66 no me acuerdo este fue en 66 fue Sam McNally vale en 77 kilos el vikingo Tommy Langacker no, ahí viendo a Tommy yo no sé cuánto tiempo le ha dedicado para prepararse esto pero sí, creo que hace años no cumplí yo creo que sí, yo creo que ahí se cumple ¿no? lo de que si pasas de kimono a nogi es más fácil que al revés al revés ¿no? en 88 kilos tenemos en la presencia semi española Santetti que está finca 12 años aquí en España va a estar en la ADCC un saludo para él y darle la enhorabuena que lo tuvimos aquí en el podcast en menos de 99 Luke Griffith y Luke Griffith entrena en el vikingo no, perdón en New Wave exacto y en más de 99 y me alegro mucho por él está The Shushis Giant también del New Wave Daniel Manasouyu que estuvo se quedó segundo en los trailers anterior pero yo contra el Boeing así que me alegro mucho por él con 22 años nada más joder y mide como 5 metros sí había una publicación de Gordon Ryan también diciendo que ya tienen 7 o 8 del equipo de ellos me parece en ADCC clasificado una pasada también aprovechamos que estamos en calle en la página de la ADCC sí para decirte alguna más que agregaron no sabíamos que la semana pasada en Joe Costa esta semana agregaron a Kendall Reusin más de 60 kilos Kyle Bowen más de 99 kilos también ganador de los trailers Vinicius Gasola Vinicius Tractor Tractor en menos de 99 también estuvo la temporada pasada Alexander Jesús en 88 kilos y no Tommy perdón lo acabo del nombre claro vale la siguiente noticia que tengo también el fin de semana pasado se celebró el campeonato brasileño de Jiuitsu ¿no? en Kimono y la verdad que hubieron varios nombres grandes que se llevaron sus respectivas medallas en la categoría dijimos Mette Gali también está Nica Galvão Nica Galvão otra vez sí Maiza Bastos Maiza Bastos como no Gabriel Pesaña Mason Fowler es el cuarto estadounidense en ganar los Brazilian Nationals Pablo Lavaceli también ganó su categoría en la Bacana en preta adulto en Brasil nombres muy fuertes y nada sabemos que las competiciones ahí en Brasil son una de las más duras que hay ¿no? sí así que es de los más duros del año el nacional brasileño exacto ¿qué más hay? también de la IBJJF se celebró el San Diego Open donde también hubieron nombres importantes Herbert Santos y un par de ellos más así también que se presentaron nombres importantes ¿no? sí y nada para finalizar tengo aquí que el 24 de julio en Lanusia Valencia se celebra el ADCC Spanish Nationals para que el que quiera al que quiera que le guste grappling sin restricciones prácticamente valen todas las finalizaciones igual que haya pasado reglas ADCC sí eso reglas ADCC así que tengan esas reglas en cuenta si puede luchar sin camisetas de que sea presumido y quiera ir a mostrar su cuerpo también puede y puede usarlo por eso si quieres puedes ir hasta en kimonos pero después no después no te crees exacto así que eso es todo por mi parte de Unse nada gracias por todo nos vemos la próxima ¿no? sí Música Gracias por ver el video.